¿Qué es la ginebra? La ginebra es una bebida alcohólica destilada, originaria de los Países Bajos, pero asociada principalmente con Inglaterra. Su sabor distintivo proviene de las vallas de enebro y otros botánicos utilizados en su elaboración. Ya va un momento. Si este video te está gustando no olvides dar o like y suscribirte al canal de Freddy Bartender. A ver no veo tu like. Ok ahora si sigamos. Proceso de elaboración. Destilación. La ginebra se produce mediante la destilación de alcohol neutro con vallas de enebro y otros ingredientes botánicos. La destilación puede realizarse en alambiques tradicionales o en columnas de destilación. Botánicos. Además del enebro, se utilizan otros ingredientes botánicos para darle sabor y aroma a la ginebra. Estos pueden incluir cáscara de naranja, raíz de angélica, semillas de cilantro, regaliz, cassia, entre otros. Tipos de ginebra. London Dry Gen. Este tipo de ginebra no permite la adición de ningún saborizante o edulcorante después de la destilación, excepto agua y una cantidad mínima de azúcar. Old Town Gen. Una variedad más dulce que ha experimentado un resurgimiento reciente, con un toque más suave y ligeramente azucarado. Plimaus Gin. Proviene de la ciudad de Plimaus, Inglaterra, y tiene una denominación de origen. Suele tener un sabor más suave y terroso. Ginebra Holandesa o Genebra, una versión más antigua y menos destilada, con un sabor más maltoso. Formas de consumo. Gin Tonic. Una de las formas más populares de disfrutar la ginebra es en un Gin Tonic, servido con tónica y adornado con rodajas de limón o enebro. Martini. La ginebra es un ingrediente clave en el famoso cóctel martini, donde se mezcla con vermouth seco y se sirve con una aceituna o cáscara de limón. Negroni. Un cóctel clásico que combina ginebra, vermouth rojo y campari. Curiosidades. La ginebra fue utilizada inicialmente con fines medicinales y como antídoto para el reumatismo en el siglo XVII. El término London Ragen no significa necesariamente que la ginebra provenga de Londres, se refiere más a un estilo específico de ginebra. La calidad del agua utilizada en la destilación puede afectar significativamente el sabor de la ginebra. La ginebra ha experimentado un resurgimiento en la popularidad en las últimas décadas, con la creación de numerosas marcas artesanales y la innovación en cócteles. Espero que esta información te sea útil y que disfrutes explorando el mundo de la ginebra. No olvides suscribirte para que no te pierdas el mejor contenido de valor para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!